El América recibiendo a los gallos del Querétaro de Carlos Reynoso Tony López al 22 haciendo el 1 por 0 como se lanzó López por ese balón Gana Sandoval y Beltrán que lo persigue pero no lo logra alcanzar El negro mete el centro, la media vuelta y el gol de Tony López Al 26 ya ganaba el América, dos goles a cero En la segunda parte, observe usted esta jugada Hay una falta cometida por Emilio López del Querétaro Pero hay confusión, todos creían que la pelota era del Querétaro Incluyendo a jugadores del América, menos Pabell Y Pabell se aviva y cobra y viene esta jugada, el remate y el gol de Tony López otra vez Al 46, era el 3 a 0, reclamaciones para el árbitro Vaya confusión en esa jugada, ahí se fue expulsado Carlos Reynoso el técnico de Querétaro Que golazo este, Ángel Reynas y el 4 por 0 Querétaro totalmente desfondado Y el América con sus contragolpes letales y su velocidad Vean a Sandoval como cruza el disparo Y el 5 a 0 llegó al 64 Vaya zarandeada que le estaban dando a los gallos Y luego otra vez el negro Sandoval mete el centro Y Daniel Márquez que había entrado así en el sexto de la tarde El América le metió 6 a 0 al Querétaro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!